Desde el primero de agosto hasta el 30 de septiembre las tiendas de Sony y Liverpool recibirán aparatos que los mexicanos ya no usan con la finalidad de reciclar los materiales donde podrás recibir hasta 10 mil pesos. Lo único que tienes que hacer es llevar tu antiguo televisor a las tiendas Sony o Liverpool participantes. Ahí podrás recibir desde mil hasta diez mil pesos de descuento para que adquieras una nueva pantalla de la línea Sony Bravia participante. Además si la pantalla de tu viejo televisor aún funciona será donada a la fundación de Cinepolis de la Vista Nace el Amor. Con esta campaña que surgió desde el 2016 se pretende reciclar y tomar conciencia sobre los residuos electrónicos.